Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, la idea es realizar un taller a nivel municipal, con la colaboración de la provincia y un disertante especializado en el tema de exportación, como introducirlos en este tema nuevo que para Maipú no está bien desarrollado y que los jóvenes tengan una amplitud y los productores y emprendedores tengan una amplitud de lo que demanda el mundo, qué es lo que se quiere, qué problemas puede tener. Y bueno, es una forma de acercar este taller a Maipú para que todos tengan el acceso gratuito. Yo pertenezco a la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la provincia de Buenos Aires, la Secretaría General de la Gobernación, y estamos desarrollando en el interior de toda la provincia de Buenos Aires desde hace muchos años, pero últimamente un poco más marcado, estos talleres de exportación, laboratorios PYME, lo cual es lo que se propone el organismo es difundir la temática exportadora y ofrecerle a las PYMEs y a los microemprendedores un camino posible, información básica o a veces especializada, respecto de cómo poder hacer negocios de exportación. En este caso estamos viniendo con dos disertantes que van a abordar un planteo primario respecto de qué es exportar y cómo llevarlo adelante. Mi nombre es Lionel Paredes, yo soy especialista en comercio exterior, consultor de empresas PYMEs, y bueno, el idea acá es dar una charla a todo el público, al auditorio, ya sea estudiantes, empresas, PYMEs, empresas exportadoras o no, o mismo al que está en su casa y quiere crear un producto y llevarlo a exportar. La idea es que salgan de la charla con una visión, con un conocimiento de cómo exportar un producto, sería el ABC exportador, y cómo pasar de ser emprendedor a exportador. Ejemplo, el municipio es muy fuerte con el tema de miel, bueno, hay muchos países que requieren la miel, de hecho yo he exportado muchísima miel para mercados como Alemania, Italia, Francia, miel más envasada, productos gourmet, y hay mucho mercado que le pueden dar valor agregado a un producto de la zona y poderlo sacar al mundo, y encima se paga bien, y además generar fuentes de trabajo. Sí, nosotros estamos a través del laboratorio PYMEs, estamos visitando diferentes localidades con el fin de hacerlo más masivo, que todos los ciudadanos sepan de que hay condiciones que son mucho más favorables, llegar con un lenguaje que no es técnico, para que todos se sienten identificados, porque todos en nuestra casa seguramente pensamos en una habitación, cómo hacer para salir adelante, cómo ganarnos en buena ley un mango y llevarnos a nuestra casa. La idea es transmitir que esto es el 1% de transpiración, 1% de inspiración, 1% de 99% de transpiración, o sea, tratar de que las ideas lleguen a la mayor cantidad de personas, cuestión de poder llevarlas adelante, y tenernos a nosotros para contarles aciertos y errores que tuvimos en algunos emprendimientos, para que no vuelvan a caer en esas cosas, y saber que hay una secretaría que está apoyando esto, para que sepan que no están solos, y ante cualquier proyecto pueden consultarnos, para que cualquier duda que tengan lo puedan evacuarlo, y bueno, saber que también está la intendencia de Maipú, que sepan que hay herramientas que están al alcance de la mano que antes no había. Mirá, siempre en lo que es comercio exterior, lo mejor es capacitarse, no lanzarse solos, porque justamente está el municipio, está la provincia, y bueno, o sea, que es un respaldo que los puede asesorar justamente, y acompañar a lanzar su producto al mundo. Bueno, es eso, más que nada, la idea, como dijo Horacio, es sin tecnicismo, que todo el mundo lo entienda, y por eso la charla es inclusiva, y pueden venir desde estudiantes, empresas, pymes, y emprendedores. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4, en Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana, en Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana, recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros, miércoles y viernes por la mañana, limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo les va? Buenos días. Acá estamos con el Secretario de Salud de Pinamar, el doctor Jorge Benítez Magdalena, liderando el equipo técnico que viene a capacitarnos de SAME Provincia de Buenos Aires, Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Provincia de Buenos Aires, cuyo jefe es el doctor Federico Villagrán. Y bueno, esto no es más que una continuidad, que estuvimos hace un tiempo en Mar del Plata, tres municipios presentes para que nos otorgaban ambulancias, que eran parte del programa SAME. Y esto no es más que darle continuidad a eso, en su momento articulamos con provincia, con la parte de emergencia, con municipios vecinos, con el municipio de Pinamar y con el municipio de Mar Chiquita, a los fines de promover este espacio de capacitación justamente para nuestro personal de nuestros municipios principalmente, básicamente para darle continuidad a esta entrega de ambulancias que vinieron muy bien equipadas y merecen que tengamos una capacitación y capacitemos y favorezcamos esta capacitación a los fines de tener un mejor sistema de atención en emergencias en nuestro municipio y en nuestras localidades. Le agradezco profundamente la presencia al Secretario de Salud, Jorge Benítez, y bueno, le cedo a él algunas palabras. Gracias por la recepción y por acogernos acá siempre con tanta simpatía y cordialidad, que ya estamos acostumbrados, pero bueno, también es bueno decirlo estas cositas. La verdad que es una acción muy, muy importante, sobre todo para nosotros que estamos en el corredor de la costa, todo este tipo de capacitaciones continuas y con mucha frecuencia que se está haciendo también, ahora pertenece al SAME, en otro momento perteneció también a la región octava de Mar del Plata, es decir, estamos permanentemente en las capacitaciones y ver de qué manera uno puede asistir y, sobre todas las cosas, prevenir desde el punto de vista de la emergentología. Nosotros que somos de un municipio que está en la costa, que permanentemente en el verano tenemos que salir a asistir a la ruta, salir a los medianos, salir a la playa y demás para los turistas, esto viene muy bien y tenemos que seguir multiplicando, no solamente en estos municipios, sino en toda la provincia, porque también las rutas de la provincia hoy en día hacen muchas macanas, digamos, ¿no? Entonces tenemos que salir principalmente a prevenir y a educar a todos los visitantes de los distintos lugares que hacen, ya sea por trabajo o por vacaciones y descansos en la provincia. Muy contento de estar acá, es la primera que se hace del SAME, esperemos que la próxima nos volvamos a ver, no muy lejos de acá, sino en Pinamar, a vos también, y sería un... Sí, sería el lino sobre el Pinamar. Hacerlo en Pinamar, exactamente. Bueno, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias por, de nuevo, por recibirnos de esta manera. Bueno, yo les agradezco a los doctores Jorge Benítez y a Ramón Nogueira por recibirnos al SAME Provincia. Solo quería agregar que el SAME Provincia es un sistema que surgió una iniciativa de la gobernadora, María Eugenia Vidal, y que está siendo implementado con mucho, realmente mucho esfuerzo y mucho trabajo por parte de la ministra, Zulma Ortiz, la ministra de Salud de la provincia, y por Gabriel Sánchez Cine, el coordinador de políticas sanitarias, y el doctor Federico Villagrán en emergencias, como dijo el doctor Nogueira. Y lo que estamos haciendo es desarrollar un sistema de emergencias que integre a toda la provincia de Buenos Aires. Y en este caso es muy importante que hayan venido, que estén Maipú, Marchiquita, Pinamar, porque ese es el objetivo del SAME Provincia, integrar porque la emergencia requiere coordinación e integración. Así que estamos trabajando en ese sentido. Muchísimas gracias. Gracias. Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en conciertos 2017, 24 de junio, Adrián Maggi. 8 de julio, Gabriela Pochinki. 19 de agosto, Ángela Irene. 2 cicatrices de tiempo, sobre su pecho cansado. 23 de septiembre, Coti. ¿Dónde están, dónde están, corazón? El tiempo que pasó y no supe ver, las horas que ya no quieren volver. ¿Dónde están, dónde están, corazón? Maipú en concierto, nos sigues sorprendiendo con la presencia de importantes artistas nacionales e internacionales. Maipú en concierto 2017. Secretaría de Cultura, municipio de Maipú. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Música Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.